¡No, hombre, no! ¡Qué cagada! ¡Paquete! ¡Que no vales ni para capital! Pero papá, que solo ha elegido Cruz entre cara y Cruz en el sorteo de campos. Claro, y lo ha hecho mal, porque Cruz sale muchísimo menos. De todas formas, qué casualidad que le haya tocado al Real Zaragoza jugar contra el Huesca en este partido de Copa del Rey. ¡Qué bien lo vamos a pasar disfrutando de este partido en familia! Lástima que no comente el partido José Antonio Camacho. Oye, es que es escucharle y me pongo berraca. ¡Abuela! ¿Qué pasa? Pasé un fin de semana con él de pasión murciana. Oye, hace una hora es un hombre. En la cama Camacho, un macho. Bueno, madre, vale ya. Que nadie le ha pedido esa información. ¡Pero vamos, chuta, hombre, chuta, chuta, chuta! ¡Sí, sí, chuta, chuta, chuta! Pero, ¿pero qué estáis diciendo? Si está atacando el Huesca. Claro. ¿El Huesca? Pero nosotros vamos con el Real Zaragoza. Bueno, vamos a ver que me parece que no nos estamos entendiendo. En este partido, nosotros vamos con el Real Zaragoza. Irás con el Real Zaragoza tú, porque yo voy con el Huesca. Y yo también, con el Huesca. Pero madre, si a usted ni le gusta el fútbol. Ya, pero me gusta el dinero y he apostado 50 euros a que gana. Pero a ver, el Zaragoza está en segunda y el Huesca en primera. Por lo tanto, nosotros en este partido de Copa del Rey deberíamos ir con el equipo más pequeño. Por lo tanto, con el Huesca. Mira, papá, ahora el equipo más pequeño es el Zaragoza, pero el Huesca siempre ha vivido a la sombra del Zaragoza. Y ya va siendo hora de que le apoyemos. Pero, pero que nosotros siempre hemos sido el Real Zaragoza en esta casa. En esta casa hemos sido siempre del que más panoja nos dé. En este caso, del Huesca. María Jesús, María Jesús, ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver, en esta casa, nosotros a favor de qué equipo estamos. De ninguno. Nosotros estamos a favor del árbitro que la gente le insulta sin motivo. Pero, ¿cómo vamos a estar a favor del árbitro? Y menos de ese, que es un burro. Pero, ¿qué te he dicho que nos insultes al árbitro, hombre? Mira, abuela, mira, mira, que marcamos, que marcamos. ¡Ay! Pero, ¿por qué chutas fuera, hombre? ¡Chuta adentro! ¡Ja, ja, ja! Gran consejo, madre. No se preocupe que a partir de ahora chutará adentro. ¡Ay! ¿Qué marcamos otra vez, qué marcamos otra vez? ¡Uy! Pero, ¿por qué chutas fuera, hombre? ¡Chuta adentro! Pero, madre, que eso era la repetición. Pues, más a mi favor. Ahora sabía cuándo tenía que chutar. ¡Vamos, Huesca! ¡Vamos, Huesca! ¡Huesca! 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 ¡Fuera, vale ya! Si queréis ver el partido, lo hacéis en silencio. Vale. Me parece bien. Atentos porque saca el córner el Huesca. Va al primer palo y... ¡Gol! Bueno, se acabó. ¡Fuera de casa! Pero si no hemos dicho nada. Pero, ¿cómo que no? Si lo habéis celebrado de todas maneras posibles. Solo os ha faltado hacer el avioncito. ¡Mantecón! ¡Fuera! No, 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 dejadnos quedarnos a ver el partido. Venga, que animaremos en silencio y no celebraremos los goles. Más os vale. De todas formas, os va a dar igual, ¿eh? Porque este partido lo va a remontar el Zaragoza. Atención porque vuelve a atacar el Huesca. Disparan desde fuera del área y... ¡Gol! ¡Eh! ¡Has sonreído! ¡Fuera de casa! ¡Los dos! ¡Venga, hombre! Desde luego. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Injusticia! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Estos. Estos que están celebrando los goles del Huesca. Y en esta casa se anima el Real Zaragoza. Bueno, y a veces a los árbitros. Hombre, sí, porque tú lo digas. ¡Exactamente! ¿Lo veis como los árbitros a veces somos necesarios? ¿Sabes lo que es necesario? Que suma este el volumen, que no nos estamos enterando de nada. ¡Esta me da la gana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Agresión, eh! ¡Agresión clarísima! No, a ver a qué le he visto. ¡Pero que yo no he hecho nada! ¡Ponte gaza! ¡Ay! ¡Expulsada! ¡Venga! A ver el partido al bar. ¡Venga! Pero vamos a ver, pero que ha empezado, papá. ¡Pero es que no lo has visto! ¡Que tiene mucha cara! ¡Que es que tiene mucha cara! ¡Ay, lo que me ha dicho! ¡Expulsada tú también! ¡Venga! ¡Hala! ¡Delante de mí! ¡Hombre! ¡Por fin puedo ver el partido yo solito! ¡Atención, porque ataca el Zaragoza! ¡Son tres contra uno! ¡Ocasión clarísima de gol y... ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¡Que estaba a punto de marcar el Zaragoza! ¡Maria Jesús! ¡Maria Jesús! ¡Maria Jesús! ¡Que sí, que sí, que ya lo sé! ¡Que se ha ido la luz! ¡Ya te dije que tenías que llamar para subir la potencia! ¡Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que lo tengo que hacer yo todo en esta casa o qué? ¡Está el móvil anda, que ya llamo yo! ¡Ya llamo yo! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué número es? ¡Márcalo tú, márcalo tú! ¡Trae, trae! ¡Toma! Bueno, habla tú, háblate un mejor, que yo no... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Espérate un momento, espérate. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Que no lo cogen, que no lo cogen! ¡Toma! ¡Es que seguro que estás viendo el partido! ¡Y no como yo, que me lo estoy perdiendo! ¡Ahora que estaba a punto de marcar el Zaragoza! Bueno, a ver, si hubiera marcado, le habrías oído gritar a los vecinos, ¿no? ¡Ah, eso es verdad! ¡Claro! ¡Gol! 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 ¡Mierda, no lo he visto! Bueno, bueno, por lo menos sé que ha marcado el Zaragoza. A mí eso me ha sonado a los vecinos del cuarto y eso son del Huesca, ¿eh? ¿Eh? ¡Mierda! ¡Me lo estoy perdiendo! Oye, voy a arreglar los fusibles. José Mari, que los fusibles no están por ahí. No, sí, 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 ya, ya. No, que estaba cogiendo carrerilla para ir a los fusibles. A los fusibles. ¿Dónde están los fusibles? ¡Por ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!